Has estado en mi lugar, hoy en ti puedo confiar Si no solo tu manto pudiera tocar Buscaré tu voluntad, brillas en la oscuridad Tu tiempo errado sin ver la verdad ¿Quién supera tu amor? Volaba con las alas rotas, casi no me quedaban fuerzas Y tú fuiste mi motor Dime que como tu amor, bajaste a regalarme el cielo De poquito tú me conquistaste y me robaste el dolor Ya no sé que no se apague el calor Que se encendió en mi interior Loco amor, me cura en multitud de errores Ya no sé que no se apague el calor Amor sin condición Que no miran mi error Como no amarte mi señor De como ignorar el sacrificio Que quitó todo el temor Que llenó el corazón Loquito amor que me cautivó Porque cuando tú llegaste la pena se derrumbó Y tomó otro sentido a mi vida Encontré la salida Solo por tu gracia vivo Quiero ser revestido con tu presencia Caminar como tú, que suelen tener tu fragancia Precioso amor que todo cura Y esto es apelita Y ahora no sé que no se apague el calor Que se encendió en mi interior Loco amor, me cura en multitud de errores Ya no sé que no se apague el calor Amor sin condición Que no miran mi error Como no amarte mi señor Todo lo que anhelo, todo lo que quiero Sé que tú lo puedes dar Si yo me deleito y con pasión me entrego A tu perfecta voluntad Nada se compara a tu amor No es que es un poco loco Para aquel que nunca te conoció Dicen que hablar contigo es locura Los buenos los censuran Viven bajo su propia opinión Sé que tú eres real No hacen falta señales Para que en ti creas señor No hace falta señales Si eso me hace loco Prefiero estar loco Pero que sea de tu amor Y ahora no sé que no se apague el calor Que se encendió en mi interior Loco amor Me cura en multitud de errores Ya no sé que no se apague el calor Amor sin condición Que no miran mi error Como no amarte mi señor Tú me cambiaste desde la primera vez que te conocí Cuántas veces tú por mí Llenaste mi vivir ¿Cómo poder olvidar tu favor en mi existir? Lo que tú me has dado no se puede resistir Tú eres mi protector Tú eres mi salvador Grande y poderoso Jesucristo redentor A ti sea hoy la gloria y a ti sea el honor Por eso a una voz Le cantamos a su señor Tú eres la razón que me cayó esta vida Tu amor sin condición Me llenó de alegría Hoy danzo, canto y declaro en esta rima Que tú eres la verdad, el camino y la vida Has estado en mi lugar Hoy en ti puedo confiar Si tan solo tu manto pudiera tocar Buscaré tu voluntad Bellas en la oscuridad Tanto tiempo errado sin ver la verdad ¿Quién supera tu amor? Volaba con las alas rotas Casi no me quedaban fuerzas Y tú fuiste mi motor Dime que como tu amor Bajaste a regalarme el cielo De poquito tú me conquistaste Y me robaste el dolor Ya no sé que no se apague el calor Que se encendió en mi interior Lo tu amor Que cura multitud de roro Ya no sé que no se apague el calor Amor sin condición Que no miran mi error Como no amarte mi señor Amor